Entramos en un mes de mayo en el que no vamos a tener actividad alguna referente a lo que habitualmente la Asociación Cultural de Belenistas Caipionis, pues quien nos hace esta demostración en el mes de mayo de alegría, de flores, de color, de primavera, pero la situación es la que es un año más y evidentemente pues no va a ser posible. Estamos con su presidente, con Sema Miranda. Sema, muy buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos. Bueno, lamentablemente otro año sin actividad alguna, sin romerías, sin ferias, en fin, todo lo que mueve la primavera. Pues sí, lamentablemente nos quedamos sin actividades para el mes de mayo y para celebrar las Cruces de Mayo. Ya el año pasado fue todavía peor porque el año pasado estábamos en plena pandemia y entonces el año pasado sí que era impensable. Y acuérdate que hicimos aquello de las sevillanas que mandaban los amigos míos, que llegamos a reunir hasta más de 30 personas con una sevillana cada día para alegrar un poco y recordar que estábamos en pleno mes de mayo y que es el mes de las flores dedicado a María y que es un mes que nos gusta a todos, seguro, porque es un preámbulo ya del verano. Ya llega mayo y ya romería, pinar, feria y ya todo eso se vuelve en orgorio. Pero claro, eso todo en el espíritu, todo en la mente, todo en el corazón, pero demostrarlo no podemos públicamente. Y lo que se pierde económicamente de todo eso que tú has nombrado de no tener romerías, ferias, que es sinónimo de alegría, de diversión, de juerga, como te has dicho, pero la economía se resiente. La economía se resiente muchísimo. Imagínate lo que mueve un rocío, bueno, sobre todo lo que mueve una feria, lo que mueve un rocío. Y al no haber nada de eso, pues las economías se hundan. Y a nivel del pueblo, pues también pasa eso. A nivel del pueblo, si no hay movimiento, si hubiera, por ejemplo, la procesión de los niños por la calle, el domingo por la mañana, pues ya hay movimiento en la calle, ya los bares, ya todo. O sea, es todo como una cadena, ¿no? Pero claro, ahora hay que contar con la voluntad de la gente, que la gente no pierda esa alegría y que la gente no pierda ese espíritu y bueno, pues disfrute guardando todas las medidas de seguridad y con todo lo que se nos tiene dicho, pero disfrutar, disfrutar. Los pregoneros o pregoneras de tanto de las Cruces de Mayo como de Rocío llevan años esperando, se lo estarán preparando bien, ¿no? Angelito, creo que ha perdido a todos los pregonos. Bueno, y el nuestro, Francisco Sánchez, pues también me llamó sobre el mes de abril y entonces me dijo, Sema, ¿qué va a pasar? Y digo, pues nada, yo sigo escribiendo, si es que he escrito algo. Y para el año que viene, yo creo ya con toda seguridad podemos celebrar. Yo lo que quiero es poder celebrar la Navidad, que todavía está más cerca, poderla celebrar con más amplitud de actos que el año pasado. ¿Tú le ves posibilidades a eso? Sí, yo sí le veo posibilidades. Y ya no es que nos portemos bien en verano ni nada, sino que esto tiene que ir, si no, remitiendo, porque al fin y al cabo, me parece a mí que esto se va a quedar, pero por lo menos podremos disfrutar un poco más y hacer más cosas. El pregón hemos dicho que es imposible porque acumular gente es complicado, además más en estas fechas que ya se han abierto las provincias y muchos de los sitios, como es el caso de Casa Manolo Peña y el Chusco, pues va a recibir muchos visitantes. ¿Y la procesión, pues, como todas las procesiones? La procesión de los niños, nada. Aparte, eso aglutinaría mucho más gente por la calle y eso es lo que se trata de impedir, se manda a pedir distancias sociales entre una persona y otra. Imagínate lo que es una procesión por la calle que, bueno, que la gente no va a guardar. Vamos, que no es que sea una procesión magna, pero que, bueno, que al fin y al cabo llama la atención un paso por la calle con los niños y tal. Entonces eso, pues no puede ser. ¿El adorno de las cruces sí? Sí, el adorno de las cruces sí, por supuesto. Mañana 1 de mayo están las cruces adornadas. Y esta que tenemos a nuestra espalda, que es la cruz de Bueno Castellano. ¿Es la novedad? Es la novedad. Gracias al Ayuntamiento y a José Luis Barriga, de los servicios municipales, ha sido el que la ha elaborado y él lo explicará muy bien con los materiales que lo ha hecho y todo. Es una petición que nosotros teníamos hecha al Ayuntamiento de Luis Mario el año pasado y que no se pudo realizar porque estábamos en plena pandemia y entonces era impensable ni siquiera hacer la cruz y imponerla. ¿Por qué no? Porque no teníamos en mente el virus, el COVID. Ahora estamos más relajados, no más relajados en cuanto a medidas, pero sí más relajados porque ya llevamos año y medio escuchando esto o un año escuchando esto. Entonces ya es distinto. Entonces esa era una idea, ir recuperando poco a poco las cruces que había en este pueblo, como la Cruz Verde en la calle Castillo, junto con Confluencia con el doctor Tolosa. Es una idea que nosotros tenemos, perdón, calle Larga, calle Larga con calle Castillo. Ahí había una cruz que la sigue manteniendo, una pequeñita, yo no sé si está todavía, que es de Pedro Valdés. Ese edificio de Pedro Valdés, pues ahí había, según cuenta la gente más mayor, que había una cruz. Yo no la he conocido. Y esta tampoco llegué a conocerla. No estaba en este sitio, estaba justo en la pared de enfrente, en el edificio que hoy ocupa la pizzería. Y sí me gustaría rápidamente contar una pequeña anécdota, porque seguro que muchos chipioneros no lo saben, el por qué esta calle se llama Bueno Castellano y por qué la cruz es de Bueno Castellano. Porque la cruz es una cruz que había en una esquina, pero que se le dio el nombre de Bueno Castellano porque la calle se llamaba así. Este señor, y yo le quiero dar las gracias a Juan Luis Cronista de la Villa, que es el que yo cuando tengo duda y no encuentro wikipedia, es el mejor wikipedia que hay en Chipiona. Yo lo llamo por teléfono y él enseguida me informa y me dice. Y me ha dado una breve reseña, me iba a mandar más esto, más biografía, pero me ha dado una breve reseña para que tengamos claro quién era Bueno Castellano. Bueno Castellano era hermano de Antonio Bueno Castellano, dueño del castillo cuando era un hotel. Y él era su hermano. Y se le pone el nombre a esta calle porque en un día de playa había una señora ahogándose en la cruz del mar y él la salva, pero en el intento de salvarla él fallece. Y entonces ella vive y bueno, por salvar una vida perdió la suya. Y no sé decirte en qué año, por eso no me he podido documentar bien, no sé en qué año se le pone a esta calle el nombre suyo en honor y en recuerdo al acto tan heroico que cometió. Y por eso esto es así. Es curioso. Es curioso, es curioso. Bueno, Sema, para finalizar, ¿cuántas cruces en total más o menos podemos tener adornadas? Pues mira, las que vamos a ver adornadas es la de Mariquita Guzmán ahí en la calle Larga. Vamos a ver la de Mercedes Carranza. Vamos a ver la de la Cruz Mata Serrano. Vamos a ver esta adornada a partir de mañana y creo que ya no hay más. O sea, las cruces que no... Ah, bueno, y la Cruz del Chusco, la Cruz del Pallo del Chusco, que esa prácticamente Lolo se encarga de mantener la adornada todo el año porque a él le gustan mucho las flores y las plantas. Y eso es lo bonito. Desde aquí me gustaría animar a la gente que tiene esos palios tan preciosos. Siempre lo digo que son el gran secreto de Chipiona, que muchas veces, tras una puertecita muy pequeña, se esconde un pedazo de patio adornado con flores y tal. Bueno, pues animarlas a que los adornen durante el mes de mayo y si es posible, pues dieran en turismo una breve reseña de poder visitarlos, de poder ir. No que vayamos a organizar ahora porque tampoco se puede organizar y la gente en la casa tampoco quiere meter a nadie. Exacto, que no se pierda ese espíritu de los patios bonitos adornados de flores porque es una pena. Y ya el año que viene, si podemos, pues nos tiramos al toro del tirón. Muy bien. Y también hay que recordar que la Delegación de Agricultura, que dirige Laura Román, ha puesto en marcha un concurso de balcones con flores de Chipiona, adornos de balcones, que el plazo termina ya, pero se puede seguir adornado sin ningún tipo de problema. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ella por esa iniciativa, porque todo lo que sea en beneficio del pueblo y del exorno del pueblo, pues no viene muy bien. Bueno, Chipiona, una tierra de flor, es una pena que no la explotemos más. Es una pena que no la explotemos más. Y eso depende de nosotros, de los ciudadanos, que pongamos también nuestro interés. Primero, en comprar las flores para que la economía siga creciendo. Y segundo, en que también los adornos que tengamos en patios, balcones, casas, pues cuidemos con, contemos con las flores y eso sea un atractivo más de nuestra localidad. Ya se ha visto la rotonda de la entrada de la Virgen de Regla, como tiene ese cerco de flores y hay que potenciar. Así es, así es. Y yo, vuelvo a repetir, animo a todo el mundo a que colabore y participe en todas las iniciativas por parte del Ayuntamiento, que sean para el bien y el beneficio del pueblo. Muchas gracias. Y el año que viene, cuando te vea, a ver si nos vemos cantando una sevillana en un rinconcito de estos. Bueno, yo he cantado poco. Bueno, cantar se puede cantar ahora mismo, cantar se puede cantar. Cantar y bailar, que estén bailando otros, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Emma. Servicios Municipales, la Concejalía del Ayuntamiento de Chipiona, que dirige José Luis Barriga, es quien ha, bueno, pues tenido la idea, junto con Sema Miranda, que así de la Asociación de Belenistas lo quería, de hacer una cruz aquí, en la calle Bueno Castellano, donde nos encontramos. Una cruz muy original, además, y que, bueno, para mi punto de vista, pues ha quedado muy bonita. Y nos va a hablar el concejal cómo se ha realizado esta cruz tan original y, además, a la vez, tan reciclada. José Luis, buenos días. Buenos días. Efectivamente. Después de la explicación que nuestro amigo Sema nos ha dado tan extensa, sí es cierto lo que dice él, es intención del alcalde de reponer todas esas cruces que había en diferentes rincones de Chipiona, que bien por motivos de obra o demás se han ido quitando, y entonces la intención es de reponerla por completo. Hemos empezado por esta, que es la primera, seguiremos haciendo más. Como se puede comprobar, siguiendo mi línea de reciclaje, está hecha íntegramente con material reciclado, que estaba para chatarra. Son unas patas de unos bancos que estaban allí un poco deteriorados y el resto, pues, cositas que había por allí en el ayuntamiento, que evidentemente eran para chatarra, y me lo dijo el alcalde y digo, no te preocupes, que algo se me ocurrirá. Claro, son patas de bancos, José Luis, de bancos de estos que vemos aquí en... De bancos de las calles, que ya estaban deteriorados, bien... O sea, aquí en Plaza Juan Carlos I, este tipo de bancos, ¿no? Exactamente, incluso si se observa, los azulejitos que tienen alrededor, si alguien lo recuerda, es de los bancos que había en la plaza de la iglesia. Ah. También han sido reciclados, que estaban allí... ¿Se han reciclado todo? Todo, todo, íntegra. Ahí no se ha puesto nada nuevo. Y si alguien lo recuerda, pues verá que eso era unos marquitos que tenían los bancos que estaban ahí en la plaza de la iglesia. Sí, que es verdad. O sea, que no tienen nada. Si algo tienen, deselo a José Luis, que... Por lo menos que me lo enseñen a mí primero. Que lo recicla todo. Bueno, como ésta van a ver, tú has dicho, también otras manos. Sí, hasta que no se termine. ¿Vas a seguir ese mismo estilo o vas a ir cambiando? Ya depende de lo que vaya encontrando. Porque más banquitos de esos ya no tengo. Ajá. Si no se pondrían todas iguales. Pero como no hay ninguna que sea exactamente igual, iremos buscando algo que, por lo menos, casi de la misma línea, pero ya veremos lo que encontramos por ahí. La idea es tuya, ¿no, José Luis? La forma de la cruz y tú. Yo vi allí a los banquitos y digo yo, a ver, esto me puede servir para algo. Lo puse en el suelo. Digo, corta por aquí, corta por aquí. Y ya del resto, pues, se han encargado los herreros de servicios municipales. Podemos decir que es una cruz a coste cero. Exactamente. Es decir, es coste cero seguro. Bueno, y además con el detalle también de contar con cosas como ese marquito, como tú has dicho, de azulejos, que son también una reliquia de Chipiano, forman parte de la historia. Exactamente. ¿Y hay mucho por ahí para hacer de reciclaje? Bueno, de reciclaje tiene que ir como se le decidir que se me vayan ocurriendo cosas. Próximamente hay algo más, creo, ¿no? Bueno, vamos a colocar en la plaza de Abastón un contenedor de tapones. Que en muchísimos municipios de muchos sitios hay un contenedor de tapones. Luis Mario los vio, él quería un contenedor de tapones. Y casi todos tienen un corazoncito. Pero yo dije, bueno, como estamos en la tierra del vino, pues a mí se me ocurrió hacer un racimo de uva. Y entonces lo colocaremos en breve. Estamos esperando simplemente la autorización para poderlo colocar. Todo el material de ese racimo lo ha puesto Unidos por Chipiona. Y bueno, y la obra, pues... Entonces va a ser un contenedor fabricado con reciclaje y a la vez que va a servir para reciclaje. Exactamente. Porque los tapones de plástico que tanto, ¿no?, pues se van a introducir ahí y después irán a parar a alguna asociación, supongo. Exactamente. Siempre los tapones se han ido recogiendo en los colegios y han ido destinados una vez a Cefichi, otra vez a Alzheimer. Y eso seguirá haciéndose de esa misma manera. Pues enhorabuena, José Luis, por ese trabajo. Y nada, que veamos esta cruz ya, bueno, pues todo el año aquí, sobre todo en estas fechas adornadas. Y los vecinos que la cuiden. Y esperemos que pronto veamos el resto de las que faltan. Bueno, ya nos irás informando. Vale. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.